Quiero empezar localizando una heroica historia en un lugar de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Areco, en un hospital donde como todos los hospitales falta de todo, faltan insumos, falta personal, los edificios se encuentran totalmente deteriorados, seguramente como muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde los trabajadores van en condiciones casi imprumanas a sostener la atención para los que menos tienen. Carmen de Areco, allí los compañeros de ese hospital plantaron el taco y salieron a denunciar la situación de la seguridad y quién se plantaron pese a las amenazas y hoy ahí se expresó uno de los conflictos más importantes del sector salud. Se llevó dos compañeras, dos compañeras murieron por la falta de condiciones de seguridad y higiene. Antes de ayer enterramos la última y aquí, en este acto de los trabajadores, junto a los delegados de antes del hospital, junto a la seccional, asumimos el compromiso ante esta asamblea y en memoria de esas dos compañeras que vamos a redoblar el esfuerzo para defender la salud pública y la salud pública. Y por eso quiero empezar este acto con un homenaje, como lo hacemos los trabajadores. A ver, ahí está pasando una ambulancia. No puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. No hay lugar. Está ahí una sala de camionetas. Díganle si puede retroceder y la disculpa del caso. Decía que quiero empezar este acto con un aplauso cerrado a los compañeros recientes que dieron la vida, que dieron todo por el hospital público, pese a los distintos gobiernos que hacen lo posible para vaciarlo. Y en ellos, a todos los compañeros del movimiento obrero, de su tradición de lucha, que dejaron todo para dignificar la tarea de quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores. Compañeras y compañeros, hoy hemos construido un nuevo acto político que esperemos el gobierno nacional y el gobierno provincial lo tomen. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, hemos realizado un parazo de más del 90% en todo el territorio granense. Pero no es novedad. Somos los mismos que fuimos capaces de derrotar al gobierno provincial y al gobierno nacional en el 2012 cuando querían realizar el ajuste a fondo. Somos los mismos que, en lugar de las cuatro cotas, hicimos que fueran dos. Somos los mismos que, mientras parecía que era ley de Dios, que no hubiera plata para la guinaldo, y en eso coincidían gobierno nacional y gobierno provincial, fuimos los mismos que hicimos que la plata apareciera. Los mismos que derribamos la intención de ejecutar el ajuste en el 2012 porque, en realidad, tenían que hacer el ajuste a fondo en el 2012 para presentarse como candidatos en el 2013 para ofrecernos un futuro mejor para que nosotros olvidáramos el ajuste. Ahora van a tener que convocar a votar al ajuste, a los bajos salarios y la sociedad bonaerense le va a dar una respuesta clara a quienes quieren por un lado votar y por otro lado nos prometen el futuro. Querían cambiar de saco, querían pagarnos desdoblado y quizás en bono, y no pudieron. Querían derrotar a las organizaciones que hoy están peleando para transitar el 2013 como punteros políticos de cualquiera sea el signo, prometiendo cosas para después realizar otro ajuste. No pudieron. No pudieron y los vamos a desenmascarar. Y vamos a desenmascarar a todos los que haya que desenmascarar. Porque lo del gobierno provincial es vergonzoso. No estamos discutiendo propuesta salarial. Llegamos al primer día de clases y no hay propuesta salarial. Pero cuidado, cuidado, no vamos a permitirle al gobernador de la provincia que quiera llegar a presidente dando lástima. Él, en su despacho, con sus ministros, decidió el ajuste cuando decidió elevar el presupuesto 2013 con 6.000 cargos menos en planta permanente. Sin pauta salarial para el año 2013. Con un punto menos en desarrollo social. Y quienes vivimos en La Plata sabemos que todos los días hay conflictos por el malo presupuesto de desarrollo social. Ese mismo gobernador que quiere transformarse en víctima es el que decidió en el calor de noviembre del 2012 elevar un presupuesto en salud que sigue siendo el más bajo comparado entre todas las provincias. Igual al de capital federal, pero con cuatro veces su población y con una deuda social que dejó el neoliberalismo que todavía no ha sido saldada. Señor gobernador, en lugar de reunirse con los amigos para explicarle cómo los va a perjudicar a los trabajadores en lugar de reunirse con los amigos para pedirle una tregua a los trabajadores de una guerra que él intensificó o cambia el rumbo a la provincia de Buenos Aires o el estallido será por miles a lo largo y ancho del territorio bonaerense. No es una amenaza, es una consecuencia lógica de la raza humana. Cuando te quieren exterminar, vos respondés. El 60% de quienes me toca representar cobran entre 3.100 pesos y 3.800 pesos de bolsillo. Corríjanme los auxiliares de la educación si esto es así o no. Y también corríjanme si no es cierto que la mayoría son mujeres, único sosten de familia, que la bancan como pueden. ¿Cómo no vamos a salir a pelear? Es una consecuencia lógica, señor gobernador. No es terapia grupal, es pelear por nosotros y nuestro futuro. Si la mayoría de nuestros conciudadanos bonaerenses que están asentados en el conurbano, que muchos de ellos vinieron hace décadas con un futuro, pensando en un futuro mejor, ya no tienen ni las más elementales planes sociales para poder sobrevivir en el territorio bonaerense. Es cuestión de supervivencia. Nos va a encontrar en la calle, compañeras y compañeros, pero hay un socio mayoritario desde el escalabro provincial. Como hay tiempo de elecciones, ustedes habrán visto que a alguno le interesaba ir a la casa de gobierno de la provincia, pero no ir a la casa, a la Plaza de Mayo. Y a otro le interesaba dar un saludito en la casa de la provincia y a instalarse en Plaza de Mayo. Compañeras y compañeros, el socio mayoritario de este descalabro es el gobierno nacional. Porque el gobierno nacional, porque el endeudamiento de esta provincia no aparece ahora, después del picadito del hijo de Moyano, con Scioli, cuando Scioli anuncia sus intenciones presidenciales. El endeudamiento de la provincia viene desde hace mucho tiempo y se profundiza cuando asume Scioli y su socio mayoritario hasta que colisionó el interés de ser presidente del gobernador con la reelección de la presidenta. Su socio mayoritario de este descalabro es el gobierno provincial que subsidió todo tipo de endeudamiento. Es el gobierno nacional. Un objeto de gobierno nacional, provincial. O el partido gobernante en todas sus jurisdicciones, por decirlo de alguna manera. Por eso, compañeras y compañeros, cuando la presidenta de la nación dice, con mucha claridad lo dice, la provincia de Buenos Aires está mal administrada, si uno pasa por la calle puede decir que tiene razón. Su afirmación se devalúa cuando lo hace cinco años después que fue socia de ese descalabro. Lo mismo que cuando aparece el gobernador. El gobernador de la provincia es el nuevo caudillo federal tardío. Toma palabras de Busto, toma palabras de López, de Ramírez, toma palabras de Dorrego y dice, hay que ir por federalizar, por mejorar los niveles de coparticipación. Y cualquiera que pasa dice, tiene razón. Ahora, él fue el socio mayoritario con los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que son mayoría de la concentración de los recursos de las provincias en manos del Estado Nacional. Por eso, más allá del maquillaje de un gobernador que quiere transformarse en federal, de una presidenta que quiere decir que es buena administradora, aquí estamos en presencia del ajuste decidido por todo el partido gobernante y de una interna irresponsable que quiere llevarse puesto a los gobernenses y por eso nosotros vamos a resistir, a movilizarlos y a luchar. Para terminar, compañeras y compañeros, aquí nadie es boludo, perdónenme la expresión, y saben que si nos aumentan los salarios por debajo del costo de lo que ha aumentado la canasta familiar, el conflicto está garantizado, que si no nos nombran personal, el conflicto está garantizado, que si no nos dan los insumos o si no se refaccione deliciamente hospitales de las escuelas, el conflicto está garantizado, si no hay inversión, si no salen las dos leyes de industria naval que determinan la soberanía marítima, el conflicto está garantizado. lo quieren fragmentado y disperso, lo quieren planificado, quieren que el conflicto se diluya, quieren que aparezca en cinco escuelas, agonice y aparezca en tres hospitales, gane la desesperanza y aparezca en tres barrios, quieren atomizar el conflicto para derrotarlo y una vez que nos derrotan quieren décadas de injusticia y privilegio. Por eso hoy hay otro mensaje claro, no solo que queremos salarios dignos, no solo que queremos que la hora de bolsillo de los auxiliares y de los trabajadores de la salud valga igual que la de los demás, no solo que queremos que se blanqueen las cifras en negro, que se plantean por distribución salarial, no solo queremos que se eliminen los topes en el pago de las asignaciones familiares y el impuesto a las ganancias, sino el otro dato político que a la fragmentación y la dispersión que nos va a llevar a la derrota le vamos a imponer unidad, masividad y convicción que en base a la unidad vamos a derrotar el ajuste. Por eso pudiendo venir solos mis compañeros de Udogba priorizaron caminar con nosotros por eso lo mismo la SICOP SUTEBA judiciales y así la fuga y así me dicen de atrás esto de atrás está calentito la fuga esto aquello muchas organizaciones han decidido avanzar en unidad porque así lo decimos en el aguinaldo y los derrotamos y así lo vamos a hacer aquí movilizados pero también en la semana que viene si no hay una propuesta salarial digna que contemple los intereses de los trabajadores del Estado desde Ate estamos convencidos que los que estamos acá vamos a estar en la Plaza San Martín y que seguramente muchos más marcharemos por miles para la Plaza San Martín a reclamarle al gobernador de la provincia que cambie el rumbo de las políticas sociales y laborales 135 135 135 Juancito Murgia son los distritos que hay en la provincia de Buenos Aires en esos 135 distritos a los municipales los quieren dispersos los quieren peleando por la supervivencia este parazo también es construido por los trabajadores municipales porque queremos paritaria porque queremos que el salario mínimo vital y móvil rija también para los estatales porque queremos igual tarea igual recuperación por eso también decimos que en la semana que viene estaremos en la gobernación pero que en marzo vamos a hacer 50 cortes en toda la provincia de los municipales para que se visibilice la lucha de mil que todavía no se presenta en los públicos compañeras y compañeros habiendo intentado dar el mensaje que creo que mi organización me mandató cumplimos con el mensaje de pelear para ganar para eso hay que tener masividad hay que tener unidad y hay que tener consenso en la sociedad donerense hacia allí vamos compañeros muchísimas gracias unidad Gracias.